Tenemos en este momento a Félix García, representante de Premiación Ciudad del Jaya. Con él vamos a hablar en el marco del 245 aniversario de la ciudad de San Francisco de Macorís, que se ha visto lamentablemente tronchada por este movimiento huelgario y debió el consejo de la ciudad posponer actividades tan importantes como la visita del historiador, miembro del Número y vicerector de la Pucamayma, que trae consigo, porque se va a hacer más adelante, anotaciones de la fundación de San Francisco de Macorís, que nosotros requerimos para ese plan de desarrollo. Tenemos que saber el origen, cómo surge San Francisco, cómo se desarrolla y en torno al río Jaya, lo que hoy es San Francisco de Macorís. Es rapidito agregar ahí el plato insignia de San Francisco de Macorís, que mucha gente desconoce. Es increíble, es el maíz. Caqueado. Caqueado, así que se le conoce. Nadie sabe que ese es el plato. Amado era que le daban allá en la escuela de desayuno. No, pues no lo es. Si la gente no lo reconoce, culturalmente no lo es. Ven, está con nosotros Feli García. Buenos días, Feli. Un placer tenerte aquí. Buenos días, buenos días. Carolina, en especial por las damas primero. Gracias. Feli te ha pegado aquí, Feli. Esa es discriminación positiva. Sí. Pero para ti el sí, el no, Jean Jean. Jean Jean Jean. Ya me compró. Y en Francis, un placer. De eso está el contenido de nuestra vida. José Manuel Acosta, aquí dispuesto a conversar con ustedes en torno a algo valioso, interesante y pujante y que espera hacerse tradición en San Francisco. Bienvenido. Quiero saludar al ingeniero Molio, que está de visita en su pueblo. Y anoche lo pude saludar al socio. Usted siempre viene aquí, a este programa y a la ciudad con ideas novedosas, proyectos importantes. Cuéntenos. Premiación Literaria Ciudad del Jaya en San Francisco de Macorís. Sí, primero contestar a ayer, Jean, que dice, bueno, sí, fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de vivir un tiempo fuera, apremiantemente decidimos estar aquí para lo mínimo que podemos hacer en el desarrollo de la cultura, el arte y el desarrollo del pueblo como es tal, estamos aquí ya hace casi tres años. Bueno, esa historia se expresa a través de esta revista que se llama Trazos, revista que dirigíamos en Estados Unidos, Nueva York, junto con una institución que se llama Trazarte Huellas Creativas. Ahí paso inmediatamente a contestarle a ambos sobre el premio Ciudad del Jaya. Para el 2015, nosotros vinimos y organizamos ese premio y una de las promesas era que los ganadores iban a salir en la revista que dirigíamos en Estados Unidos que se llama Trazos. Ahí está, eso es 2015. Lamentablemente, tengo que leer con dolor que Cristi Celeste Martínez Sanz del Colegio Santa Rosa de Lima, con las maravillas de nuestro hogar, la tierra, ganó el primer lugar y lamentablemente falleció en un accidente justamente próximo a su colegio, yendo a la universidad. Cosa lamentable. Ganó el primer lugar. Entonces, ahora nosotros en el 2023 convocamos a los colegios y liceos ya con mayor amplitud. Este premio fue solo en poesía y ahora estamos, convocamos, hoy entregamos la premiación a 11 jovencitos de colegios y liceos, politécnicos, con tres modalidades. Poesía, poesía clásica como décima y cuento. Esas premiaciones, en la primera versión que fue dedicada a Cayuca Audio Espinal, ahora está dedicada a doña Ilma Contreras, la primera mujer que ganó el premio nacional de literatura. Ahora tiene algún incentivo económico mayor que aquella vez. El primer lugar gana 20 mil pesos, el segundo, los segundos, o los primeros lugares ganan 20 mil. Los tres segundos ganan 15 mil y los tres terceros, 10 mil, más las menciones honoríficas que tenemos para los buenos participantes. Excelente, esta motivación que hace que la gente, los niños y adolescentes, todos en sentido general, que puedan participar y darle, me refiero a esa falta o esa necesidad más bien que tenemos, Félix, de crear el amor por la lectura. Háblanos un poquito de esto. Justamente de eso se trata. ¿Cómo funciona la convocatoria? Exacto. Lo primero que nos comprometemos en cada uno de los géneros a dar talleres. Así ocurrió un taller sobre poesía en el Club Esperanza, dirigido a los estudiantes que manifiesten deseo de participar y coordinado con los padres y con las escuelas. Un taller en el Colegio San Vicente sobre lo que es la décima como escritura clásica. Y un taller sobre cuento en el Politécnico Vicente Aquino Santos. La intención es que como hay una escasez de información, una escasez de lectura, pues entonces chocamos a los estudiantes con esa realidad y entonces con los técnicos que tenemos vamos y le damos el taller a la mayor cantidad de jóvenes interesados en participar y interesados en aprender algo. Este proceso, incluso después que se recibieron todos los trabajos, hicimos algunos encuentros con los jóvenes que participaron porque notábamos y notó el jurado una serie de deficiencias técnicas que era necesario en lo que se llama concurso express, premios express, poner los estudiantes cara a cara, a fin de poder instruirlo con algunas técnicas y que mostraran algunas habilidades creativas dentro del marco de lo inmediato. Muy bien. Eso ha dado muy buenos resultados. Estamos altamente satisfechos, orgullosamente y con gran regocijo. Hoy entregamos premios a 11 jovencitos que no llegan ninguno a 19 años y que es asombroso. Me gustaría que todos asistieran ustedes y la gente de San Francisco hoy al ayuntamiento a la 10.30 para que vean de qué manera, porque vamos a ponerlos a leer, vamos a entregarles sus certificados, vamos a entregarles los cheques, citos que les vamos a dar de 15, 20 y 10. Pero vamos a estar en familia, que tantas cosas hace falta, que tanto hace falta aquí. Los padres, como José Manuel que está aquí, vamos a citarlo a él, que tienen hijas tan interesadas en participar en cosas, como los reinados, que hemos visto sus hijas participando, y su padre y su madre que son tan activos, es necesario que se conecten con lo que se llama la creatividad, porque eso identifica a los pueblos, eso hace que la gente cuente con el valor de saber y poder decir cómo siente, cómo observa, cómo percibe la realidad en que vive. Wow, pero la verdad que me satisfizo mucho escuchar todo este proyecto y todo este trabajo que se viene desplegando, porque de esa forma en la escuela precisamente se le oficia una oportunidad a los jóvenes y se autodescubren a sí mismos, porque quizás tenían inquietudes y pueden crear en sus respectivas comunidades situaciones por ellos, pero conducirlo, conducirlo y llevarlo a tener un resultado que lo haga ganar o lo haga merecedor de un premio, creo que es una pedagogía importante para cultivar eso, que yo te decía antes de la entrevista, que me preocupa la falta de escuelas de bellas artes y prácticamente ustedes están llevando a bellas artes a las escuelas, ¿se puede decir así? Pues mira, a las 10 de la mañana, Ayuntamiento, Salón de Actos de nuestro fenecido y querido William García, allá en el Ayuntamiento de San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís, en el marco de la celebración del 245 aniversario, es la premiación literaria de la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís, que ha anunciado Félix García. Por último, Félix, ¿un mensaje a los jóvenes? Sí, que creemos en la juventud, que trabajamos por la juventud, que valoramos y entendemos que no es verdad que a los jóvenes les gusta la basura, que generalmente le ofertan, es decir, una serie de reguetones y distracciones y además ofensas directas, que a las mujeres no es verdad que les gusta que la ofendan y la inviten a los que invitan esos temas y que es necesario que escriban, tal vez con esos géneros, pero con criterio distinto y con amor a sí mismo y valoración por lo que es una sociedad que merece tener las mejores cosas. Muy bien, estuvo con nosotros Félix García, anunciando la premiación de esta mañana a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís del Premio Literaria Ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís.